Un guión que ya se conocen los trabajadores en Colombia y que cada año se repite con escasas variaciones. Pues a propósito, consultamos con los directamente implicados, los asalariados. ¿Usted qué piensa del aumento decretado por el gobierno para el salario mínimo? Me parece como el descaro porque es que un salario mínimo da para una sola persona sobrevivir, medio sobrevivir. Que es muy poca la suba para las necesidades que tiene la canasta familiar. Mientras que otros ganan más y trabajan menos, nosotros que trabajamos más, pues ganamos tan poquito. Pues el incremento es muy poquito, no es proporcionar a lo que sube la canasta familiar. Uno ve que un pasaje sube 500 pesos, una libra de arroz sube 200, entonces no me parece justo. Desde hace mucho tiempo hemos visto que eso es desconcertante, pues porque es irrisorio, pues, el alza del salario mínimo. Esa es mi manera de pensar. Nos parece muy poquito, muy insuficiente. Es un fracaso lo que están haciendo por el gobierno. Señor, ¿y usted qué piensa del incremento del salario mínimo? Lo que digo yo, que soy jubilado. El aumento que está naciendo el gobierno. Mejor dicho, no, no, es que no alcanza para nada.